Música Importante también destacar la persistencia del barrio del Vergel de la Trinidad Muchos le conocen como el Vergel, pero allí estuvo aceptado el barrio de la Trinidad Y ha trabajado altamente por reconquistar esa identidad que jamás, jamás la perdió Y es el barrio, le conocemos hoy en día como el Vergel de la Trinidad Precisamente por ese antecedente histórico del cual además jamás destruyeron su identidad Música Música